Triste Triste De soñar contigo Triste Porque no vendrás Y triste Porque ya mi vida Siempre será triste Cuando tú no estás Triste Saberte de odiar Triste Desearte así Y triste Porque cada noche Duermo llorando Esperándote Si yo pudiera Olvidarte juro que olvidaría Si te pudiera Arrancar de mi alma Yo trataría Pero la vida sin ilusiones También es triste Y yo prefiero Derte así Y estar triste Si yo pudiera Olvidarte juro que olvidaría Si te pudiera Arrancar de mi alma Yo trataría Pero la vida sin ilusiones También es triste Y yo prefiero Terte así Y estar triste 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 Porque me haces falta Triste Porque tú no estás Triste Triste Porque cada noche Me duermo llorando Esperándote Si yo pudiera Olvidarte juro que olvidaría Si te pudiera Si te pudiera Olvidarte juro que olvidaría Si te pudiera Pero la vida sin ilusiones También es triste Pero la vida sin ilusiones También es triste Y yo prefiero No 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 No